Con amor y fe Llevando el mensaje de pura verdad Vamos por aquí, vamos por allá Llevando el mensaje de pura verdad Vamos por aquí, vamos por allá Llevando el mensaje de pura verdad Vamos por aquí, vamos por allá Llevando el mensaje de pura verdad No busque doctrina de la perdición El diablo formado como religión Busquemos las almas con gran emoción Se ha llegado el tiempo de la salvación Vamos por aquí, vamos por allá, llevando el mensaje de pura verdad. ¡Vamos por aquí, vamos por allá, llevando el mensaje de pura verdad! ¡Vamos por aquí, vamos por allá, llevando el mensaje de pura verdad! Con amor y fe vamos a esperar que Cristo a la iglesia venga a levantar. Busquemos la salva con gran emoción, se ha llegado el tiempo de la salvación. ¡Vamos por aquí, vamos por allá, llevando el mensaje de pura verdad! ¡Vamos por aquí, vamos por allá, llevando el mensaje de pura verdad! ¡Vamos por aquí, vamos por allá, llevando el mensaje de pura verdad! ¡Vamos por aquí, vamos por allá, llevando el mensaje de pura verdad! ¡Vamos por aquí, vamos por allá! ¡Vamos por aquí, llevando el mensaje de pura verdad! ¡Vamos por aquí, vamos por allá! ¡Gracias, llevando el mensaje de pura verdad compras! ¡Vamos por aquí, llevando la pien A. ¡Vamos por acá y vamos! Gracias. Gracias.